cómo están amigos y amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial mi nombre es edilberto mejía y en esta oportunidad te voy a enseñar algo muy interesante para que puedas crear tus alertas considerando una fecha de emisión y una fecha de vencimiento entonces vamos a crear aquí alertas con días faltantes y también una alerta pero considerando por ejemplo si es mayor a cuatro días en estado normal si es que está entre cuatro días a cero días por vencer y si es que es menor a cero días una alerta que diga vencido esto de aquí lo puedes utilizar para que puedas controlar tus letras por pagar por cobrar tus facturas igual por cobrar o por pagar o también si eres estudiante puedes utilizarlo para poner una lista de actividades que pueden haberte dejado en el colegio y esas actividades tienen una fecha de vencimiento a la misma que con el paso del tiempo te van a dar una alerta en las condiciones que estoy explicando está por vencer está vencido o estás a tiempo para que puedas presentar tus actividades bien entonces esto de aquí se puede modificar solamente te estoy dando una idea pero básicamente nos centramos aquí en esto fecha de emisión tenemos una fecha de vencimiento y aquí vamos a considerar los días faltantes y la alerta para considerar los días faltantes aquí tenemos por ejemplo una fecha de emisión son 80 días de plazo y la fecha de vencimiento es 3 de mayo 2022 entonces para ver de forma automática cuántos días falta vamos a utilizar esta simple función igual fecha de vencimiento menos hoy lo que hace la función hoy es devolverte la fecha actual si ahora cierras tu documento y mañana vuelves a abrir automáticamente con esta función hoy se habrá actualizado y los días que faltan también se habrá actualizado de forma automática vamos a considerar por ejemplo aquí igual hoy abrimos y cerramos paréntesis presionamos un enter y efectivamente la fecha de hoy es 1 de mayo y aquí nos está dando 1 de mayo 2022 por esa razón utilizamos la fecha de vencimiento menos la fecha actual presente seguidamente convertimos a formato de número y ahí tenemos días faltantes 2 llevamos hasta el final y ahora para hacerlo un poco más interesante aquí para no poner dos días etcétera porque alguien cuando ingresa a nuestro documento no sabe qué significa este número entonces para ello hacemos lo siguiente vamos a seleccionar todo este rango de días faltantes nos vamos aquí a la parte de números más formato de números aquí a personalizada y aquí elegimos la primera opción damos un espacio y entre comillas vamos a considerar días vamos a aceptar y como puedes ver ya hemos corregido el número sigue siendo el mismo sólo que le hemos agregado la palabra días seguidamente aquí queremos generar la alerta para poder visualizarlo tanto en números así como también para visualizarlo en texto tenemos mayor a cuatro días en estado normal de 0 a 4 días por vencer y menor a 0 días vencido entonces utilizamos la función si igual si abrimos paréntesis y decimos lo siguiente igual número de días si es que es menor y menor a 0 entonces nos tiene que dar vencido aquí vencido vamos a fijarlo presionando f4 o si estás en laptop con la tecla fin f4 bien nuevamente coma otra vez la función sin y ahora vamos a decir lo siguiente vamos a utilizar mayor a cero días pero menor a cuatro días es decir existe dos argumentos por lo tanto nos vamos a ayudar de la función y y decimos si el número de días es mayor o igual a cero coma o punto y coma nuevamente número de días es menor o igual a cuatro entonces por vencer aquí nuevamente fijamos con f4 o escribiendo de forma manual dólares al inicio y dólares al inicio y dólares intermedio para fijar las filas y columnas nuevamente una coma o punto y coma si y aquí cerramos con la parte final del argumento si en este caso es mayor el número de días mayor a 4 entonces en estado normal cerramos paréntesis presionamos enter y aquí tenemos una alerta por vencer llevamos hasta el final y todos los demás están en estado normal aquí tenemos uno que está en estado vencido aquí para poder generar una mejor alerta o una mejor visualización hacemos lo siguiente seleccionamos todo este rango y nos vamos a ayudar de formato condicional aquí nueva regla aquí aplicar formato únicamente a las celdas que contengan en este caso texto específico y elegimos el texto que contiene por ejemplo vencido entonces vamos a crearle un relleno de color rojo y una fuente de color de esa color por ejemplo vamos a aceptar ahí ya podemos visualizar aceptamos y ahí tenemos un vencido repetimos el procedimiento nueva regla aplicar formato únicamente a las celdas que contenga texto específico que contiene por vencer en este caso vamos a utilizar un relleno de color ámbar y una fuente de color negro y una fuente de color negro vamos a aceptar aceptar ahí está estado por vencer repetimos el procedimiento nueva regla aplicar formatos únicamente a celdas que contengan texto específico y elegimos elegimos perdón aquí elegimos el texto normal y vamos a ponerle un relleno de color verde y como puedes apreciar ya tenemos aquí unas alertas creadas vamos a incrementar por ejemplo aquí 15 días está en estado normal 4 días está vencido 7 días ok 12 días y está en estado por vencer consideramos los 5 días y está en estado vencido bien como se puede apreciar entonces ya tenemos las alertas en estado normal de color verde en estado vencido de color rojo y los que están próximos a vencer de color ámbar para que puedas ordenar esto de forma automática y hacerlo más sencillo seleccionamos todo el encabezado aquí en datos nos vamos a filtro y aquí podemos ordenar por color por ejemplo primero los que ya están en estado vencido o en todo caso podemos ordenar de acuerdo a cualquiera de estas condiciones por ejemplo ahí vamos a ordenar de a a z y ya lo tenemos ordenado y ahora sí nuevamente en esta parte de filtro ordenamos por color primero los de color rojo y como puedes ver ahí lo tenemos primero los vencidos los que están por vencer y los que están en estado normal muy bien amigos eso ha sido todo por hoy no olviden apoyarnos con un pulgar arriba así mismo les invito a dejar sus comentarios a compartir los vídeos a suscribirse al canal que pronto estaremos subiendo más contenido para todos ustedes hasta pronto un saludo